Agradecemos a Carlos Rebete y a esta hora saludamos a nuestra compañera María Jiménez. Ella nos tiene importante información. María, te escuchamos. Transmitimos a esta hora desde la sede de la Criptomoneda, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Esto a propósito de lo que ha sido el lanzamiento del Plan Nacional de Ahorro en Petros por el Ejecutivo Nacional. Un importante programa que brinda la posibilidad de ahorro e inversión a la población venezolana con la Criptomoneda venezolana. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Buenas noches a toda Venezuela. Estamos desde la sede del Petro, moneda digital petrolera venezolana. Moneda internacional que ha nacido como una innovación monetaria, tecnológica, desde Venezuela. En esta importante coyuntura de despliegue del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Estamos en los primeros 90 días del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Viendo el desarrollo de las tendencias fundamentales, activando los planes principales de producción, de inversión, de ahorro, de crecimiento económico. Hace varias semanas atrás, activé el programa de ahorro en oro. Los certificados en oro que han sido un éxito muy importante. Por primera vez se le pone en las manos de los venezolanos, de las venezolanas, un programa de ahorro sólido. Un programa de ahorro, respaldado en el oro de la patria, en el oro de nuestro país. Que permite cuidar los ahorros de la familia, los ahorros del trabajador, la trabajadora, el profesional, los pensionados, las pensionadas. Cuidar su ahorro a precios reales del oro en cada momento. Ese plan de ahorro está vigente y bueno, debe seguir su desarrollo y va a tener nuevas modalidades para ofrecer aún más oportunidades a la ahorrista, al venezolano, a la venezolana. Y hoy vengo a participar de manera directa como ciudadano, como trabajador, junto a Silvia, mi esposa. Venimos a comprar un certificado de ahorro e inversión para ahorrar en Petro. En Petro. La moneda digital petrolera de Venezuela. En Petro. Venimos a hacer una inversión muy importante. Vengo a invertir un mes de mis aguinaldos. Yo, como muchos trabajadores, voy a recibir tres meses de aguinaldo, ¿verdad? Está el Ministro de la Presidencia de la República. ¿Tres meses de aguinaldo me corresponde a mí? Correcto. Ya cobré el primer mes de aguinaldo. Vengo a comprar con mi primer mes de aguinaldo un Petro para invertir en ahorro seguro, duro, sólido, a precios reales. Quiere decir que en ahorro en Petro, yo dentro de tres meses recibiré los bolívares de lo que cuesta el Petro en su momento. El Petro protege mi dinero, le da garantía, fortaleza, dentro de seis meses, nueve meses y doce meses. Este plan que voy a comprar, este certificado que vamos a invertir, de ahorro en Petro, ¿no? Le va a dar la fortaleza, y le da la fortaleza a la familia de tener sus ahorros sólidamente garantizados allí. En Petro. Yo le hago un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras, a las cajas de ahorro, le reitero mi llamado, de ahorro en Petro. Además del plan de ahorro en oro, ahora viene el ahorro en Petro. El ahorro nacional es muy importante. El ahorro nacional fortalece la capacidad económica de la familia, ¿no? Le permite previsiones para el futuro. Y el ahorro nacional fortalece las cuentas públicas de la nación. Porque todo el dinero ahorrado, saben ustedes, se convierte en inversión de salud, de educación, de obras públicas. Quiere decir que es un juego de ganar-ganar. Es una de las líneas fundamentales del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. El ahorro nacional, con nuevos programas nunca antes vistos, estos programas de ahorro en oro y ahora de ahorro en Petro, que es nuestra moneda digital internacional, basada en la riqueza petrolera, este ahorro es único y exclusivo de Venezuela. Ningún país del mundo tiene ahorro en oro, ningún país, ningún país del mundo tiene ahorro en una moneda tan sólida como el Petro. Pero además quiero agregar, y así lo quiero anunciar, a todos aquellos compatriotas que inviertan en el certificado de ahorro en Petro, desde esta fecha hoy, 6 de noviembre, hasta el 31 de diciembre, tendrán la posibilidad de convertir de manera libre el Petro que compren en criptomoneda internacional o en cualquier moneda de divisa convertible del mundo. Todo el que ahorre. Por ejemplo, el Petro que yo voy a comprar, Silia, Silia también va a invertir un mes de su aguinaldo en Petro, en un Petro. El Petro que yo voy a comprar, como lo estoy comprando hoy, en este periodo especial, único, extraordinario, de aquí al 31 de diciembre, de arranque del plan de ahorro en Petro, el Petro que yo compre, lo voy a poder convertir, por mandato del certificado que firmo, en una moneda, criptomoneda, en una divisa convertible. Si lo convierto, por ejemplo, en yuanes, en dólares, en euros, en Ethereum, en Bitcoin, con ese dinero usted podrá comprar ahora en diciembre lo que quiera, un regalito, ¿verdad? La puede comprar por Internet, como sabe que puede hacerse, pues, por Internet. Usted puede ingresar, comprar un Wallman, un VHS, un Betamás. Un Peacock con radio, es una de las opciones para ustedes. Todo aquel que quiera tener sus monedas convertibles, de aquí al 31 de diciembre, venga a comprar el certificado de ahorro en Petro, y tendrá como beneficio adicional, poder convertir su Petro en moneda internacional, en criptomoneda convertible internacional. Es un anuncio muy importante, por la vida de la Plataforma Patria, más de 18.500.000 venezolanos están afiliados y son partícipes de la Plataforma Patria, que yo creé con el Carnet de la Patria, el año pasado el Carnet de la Patria está vinculado de manera directa a todos los planos de ahorro. Usted lo puede hacer desde su casa, por la vía de Internet, a través de la Plataforma Patria. Ahorita usted mismo se mete en la Plataforma Patria y usted puede venir y comprar un Petro. Usted puede venir y ahorrar en oro, directo en la Plataforma Patria. Y en el caso del Petro, usted puede comprar su certificado de ahorro, lo puede conservar en Bolívares, o todo aquel que lo compra hasta el 31 de diciembre, podrá tranquilamente convertirlo en moneda digital. Si usted quiere comprar un pasaje porque tiene ganas de pasar las Navidades en Estambul, usted puede comprar la cantidad de Petros en Bolívares y convertirlas en las monedas internacionales y viajar a Estambul, una ciudad bellísima, y disfrutar de unas vacaciones de una semana o lo que usted con su ingreso pueda sostener para darse esa satisfacción a usted y a su familia. El Sistema Patria, he dado las instrucciones al Vicepresidente de Economía que se reúna con la Asociación Bancaria de Venezuela para que todos los bancos del país se afilien y tributen al Sistema Patria a partir de esta semana. Toda la banca privada y pública del país afiliada, trabajando y tributando para el Sistema Patria, que es el sistema de protección social más extraordinario que jamás se haya creado en la historia de Venezuela y lo creó la Revolución Bolivariana de nuestro Comandante Chávez, liderada y dirigida por este obrero, este hijo del pueblo, Nicolás Maduro Moro. Así que hago un llamado, vamos a proceder, a comprar, voy a proceder. Hoy me siento, de verdad, que es un día histórico. Estamos construyendo la nueva historia de la economía venezolana en el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad. Es una innovación. Hemos puesto al servicio de las mayorías la riqueza petrolera, la riqueza en oro, la riqueza en diamantes. Decir que puedes ahorrar en oro es que he puesto a tu servicio, compatriota, el oro venezolano, como nunca antes y como ningún país del mundo lo hace. Decir que puedes ahorrar en petro es porque el petróleo es tuyo para convertirlo en ahorro sólido para tu familia o para convertirlo en el caso especial hasta el 31 de diciembre en cualquier moneda internacional para que tengas acceso a esa moneda internacional de manera democrática y libre. Es una innovación especial del Programa de Recuperación Económica. Todos los días tenemos que actuar dentro de la dirección de beneficiar y fortalecer la economía familiar. La economía de todos y de todas. Así que invito a Venezuela entera a sumarse, a participar activa y masivamente. Trabajadores de mi patria, trabajadoras de mi patria, profesionales de mi patria, pensionados y pensionadas, llegó el momento de ahorrar en petro. Ven, vamos todos a ahorrar en petro. Me dirijo directamente a hacer la inversión junto a Silvia para nuestra familia con los aguinaldos que acabamos de cobrar la semana pasada. Gracias. Bien, de esta manera el Ejecutivo Nacional promueve e incentiva el uso de la criptomoneda venezolana el petro para la inversión, el ahorro, el intercambio comercial dirigido a la población venezolana. No solo en materia aurífera, destacaba el jefe de Estado venezolano, el inicio de estas importantes inversiones a través del Plan Nacional de Ahorro en Oros, sino además en materia de inversión con la criptomoneda venezolana, el petro. Ya en las imágenes, el jefe de Estado venezolano se dispone a participar, a registrar parte de sus datos en este punto o taquilla del recorrido. A propósito de lo que es este día histórico, ya lo precisaba, el Plan Nacional de Ahorro de la criptomoneda venezolana, el petro. Un importante recorrido que lo lleva precisamente en este punto donde el personal de la Sunacrit procede a llenar la planilla en el sistema para la compra en Petros, que se genera la planilla y luego se imprime el comprobante de compra que especifica el monto y la inversión que realiza el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores. Ya precisaba el jefe de Estado venezolano que la inversión que realizará corresponde a un mes de los aguinaldos que él ha cobrado este mes de noviembre en este importante Plan Nacional de Ahorro en Oro de Petros que inició este 5 de noviembre. Dos importantes planes, el Plan Nacional de Ahorro en Oro y ahora el Plan Nacional de Ahorro con la criptomoneda venezolana, el petro. Es las imágenes que mostramos a continuación. El jefe de Estado venezolano procede a dejar su huella dactilar en la planilla que certifica la compra de la criptomoneda venezolana, el petro, como una muestra de confianza del Ejecutivo Nacional pero que además pone en alto el Plan Nacional de Ahorro en Petros. Ya le entregan la planilla al jefe de Estado venezolano que certifica la inversión en la criptomoneda venezolana, el petro. Se dispone a pasar al segundo o tercer punto de este recorrido que corresponde a el pago a la taquilla donde estará entregando la planilla en la caja de pago procede a cancelar entrega igualmente parte de sus documentos de identidad el cajero verifica sus datos su identificación en esta inversión que realiza el Ejecutivo Nacional junto a la primera combatiente. Es parte entonces de las imágenes de la inversión que realiza el jefe de Estado venezolano en este recorrido por los distintos puntos para la inversión de la criptomoneda venezolana el petro. Un importante programa destacábamos que es el primero la inversión de la criptomoneda venezolana a nivel mundial es referencia porque tiene soporte respaldo en nuestros recursos naturales específicamente con los hidrocarburos e involucra más de 5 mil millones de barriles de petróleo y Venezuela ha sido potenciada como una nación donde tiene importantes reservas en materia de recursos naturales y pone el Ejecutivo Nacional nuestros recursos auríferos e hidrocarburíferos con un carácter y un sentido social y ya se evidencian en estos planes que están a la mano del pueblo venezolano y que este 5 de noviembre inició a disposición de toda la población venezolana el intercambio la inversión en Bolívares Soberanos en esta oportunidad con la criptomoneda venezolana el petro puede venir la población venezolana a la superintendencia nacional de criptoactivos a invertir una muestra de confianza del Ejecutivo Nacional que da la posibilidad de inversión a la población venezolana muestra el Jefe de Estado venezolano parte de lo que es la Plataforma Patria igualmente la página web www.petro.gov.be es parte del registro electrónico y digital que puede hacer el pueblo venezolano para invertir en la criptomoneda venezolana el petro se dispone la primera combatiente también en taquilla para entregar la planilla y sus documentos de identidad donde especifican el monto de inversión que realiza de bolívares soberanos a la criptomoneda venezolana el petro el escaneo a través del código QR también una innovación tecnológica que ha emprendido el Ejecutivo Nacional y que se dispone también esta innovación en materia de tecnologías para el Plan Nacional de Ahorro en Oro pero además para el Plan Nacional de Ahorro con la criptomoneda venezolana el petro sin duda alguna un paso histórico el que da el Ejecutivo Nacional en materia económica donde además forma parte también la vicepresidencia sectorial en esta materia que ha recibido desde el día de ayer en esta importante sede de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos la Sunacrit al pueblo venezolano que ha estado interesado en invertir sus aguinaldos sus ahorros sus recursos en este importante y destacado plan que ha emprendido el Ejecutivo Nacional le entregan la planilla el certificado a la primera combatiente en compañía del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros certifican a través del dispositivo telefónico lo que ha sido esta importante inversión un mes de aguinaldos cada uno decía el jefe de Estado venezolano y un importante anuncio que daba a conocer el mandatario nacional está vinculado a que todos los venezolanos que realicen su inversión con la criptomoneda venezolana desde este 5 y 6 de noviembre hasta el próximo 31 de diciembre igualmente podrán hacer un importante intercambio con otras criptomonedas que forman parte de las monedas digitales en todo el mundo es parte entonces de la información que manejamos de este importante plan nacional de ahorro en Petros y con estos datos despedimos esta transmisión